La plataforma YouTube aloja a más de mil millones de usuarios, los cuales consumen más de mil millones de horas de video. Por estas razones, se posiciona como una de las redes sociales más populares y por consecuencia, se convierte en una de las bibliotecas más grandes de contenido en todo el mundo. Toma asiento, apaga la luz y prepárate para ver la exploración urbana de Sea Long. Sea Long, mejor conocido como Small Dragon al aire libre, es un youtuber oriental que gusta de hacer exploraciones urbanas. Si bien es cierto que este tipo de grabaciones son genuinamente aterradoras, también es verdad que son peligrosas. Pues no sabes lo que puedes llegar a encontrar allá afuera. Publicado en marzo del 2021, Sea Long compartió un video de exploración urbana, que conforme avanzó, le dio un tono grotesco a la situación y se volvió sumamente perturbador. Él, junto con un amigo, fueron a un teatro abandonado, que por lo que relata, se estima que data del año 1980. Y lo más sorprendente, es que el equipo de proyección y utilería aún siguen ahí. Desde que inicia el video, los exploradores nos hacen saber con su expresión, que dentro del teatro hace mucho frío, lo cual es realmente interesante, ya que por fuera se ve nieve, por lo que debemos pensar que afuera debería ser más frío que adentro. Voy a ver cómo estar dando un buen trabajo. ¿Qué pasa? Ya está en la palabra. Ya está en la palabra. No, no. No, no. Aquí está en la palabra. Yo creo que mi gente está en la forma de hacerlo muy difícil. Tiene que tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? al principio del recorrido las cosas están muy calmadas ellos exploran y aprecian detalles como el cuarto de proyección donde mucho del equipo seguía ahí pero las cosas comenzaron a ponerse extrañas cuando ciertos movimientos se comenzaron a percibir ayer Esta es esta, ¿tcenta Sexual? Cómo. ¿Tinero tienes que hay cuas? ¿Tienesos así? Estas se encargas, son terapeutas. ¿Estas que intentes? ¿Estas que intentes? ¿Tienes? Esto se concentró, ¿estas que estuviste? ¡ Gy ¿ subscribers? ¿V filler a la gente? Bueno, yo voy a ver. ¿Hey? ¿V repairas? ¡ эк�, esteunion juega a comprar! ¡ Via travaillándome! ¡V HERE ¿O2 dólares? ¿O 2 dólares? ¿O 2 dólares? ¿O 2 dólares? ¿Quieres que hubiese? ¿Qué hubiese de... ¿Lan 405 pasos 1? ¿De qué hubiese hubiese? ¿Cuál es la historia de la historia de la historia de la historia? Más de una vez trataron de encontrar explicación a este movimiento percibido en uno de los proyectores que giró sin aparente razón. Lo que dejan en claro es que es imposible que hubiera sucedido por la antigüedad de los artefactos, y para dar más credibilidad, mostraron que se encontraban desconectados. This llevó como escó si sigue. Esta en demillo del collected desde hace fracaso. ¿Que te pones como escurridos, yo parcejor mi mami? ¡Una India es de nada! ¡Pues, protesta! Este precio puede Cheque, no podemos ir más allá de la ciudad ¡Nos chip es malo! Conviste端! ¡Pues, chica! ¡Pues, te pongo! ¡Pues, deprame! ¡Pues, no llen de verdad! ¡Pues ya! ¡Puebate! ¡Pues pongo algo! con los nervios de punta Cialong y su compañero continuaron con la exploración dejando ver imágenes impresionantes de un lugar de este tipo con el peso del tiempo caído sobre él sin duda como si fuera sacado de una película de terror cuando van al escenario nos hacen ver que en la parte de atrás hay utilería y que está en desorden todo con relativa tranquilidad hasta que un par de siluetas se hacen presentes frente a ellos y que está en desorden y que está en desorden y que está en desorden La realidad aquí es que es imposible que fueran sus sombras, porque éstas estaban estáticas y desaparecen sin ninguna muestra de movimiento. Las cosas a este punto ya comenzaban a ponerse más tensas y para darles entrada abierta a la experiencia paranormal, al momento de grabar hacia los asientos, lo que sucedió los dejó pasmados. Si crees que eso fue algo fuerte, quiero que pongas atención al clip una vez más y observes con atención para ver si ves algo extraño. Si aún no has percibido nada, permíteme mostrártelo, porque en la parte trasera del auditorio se puede ver a alguien o algo observándolos desde atrás. Los muchachos continuaron con su exploración, comentando en ocasiones que el frío se elevaba con notoriedad. Para lo que viene, podría decirse que fue una persecución, donde lo que sea que estuviera con ellos, quería hacerles saber que no estaban solos. No se hagan. No se hagan. ¡Suscríbete! 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 A estas alturas, podemos decir que para haber seguido dentro del teatro, los muchachos tienen muchas agallas. Esta presencia los guía por los alrededores del teatro, pero donde la actividad es más fuerte es en el auditorio, donde parece ser que podemos ver de manera más tangible que son observados. De una manera demasiado valiente y un tanto atrevida, comienzan a sentir desesperación e ira por las manifestaciones, por lo que deciden provocar a la entidad, lo cual, por obvias razones, salió contraproducente. ¡Suscríbete! Yo soy el que la ciudad ¡Lositos! 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 De un momento a otro, la lámpara principal de los muchachos dejó de funcionar, y unos momentos después, lo mismo pasa con la luz de la grabación, por lo que quedan en completa oscuridad. Lo que estás a punto de ver es cómo se encienden las luces del teatro, lo cual, no tiene sentido, sabiendo la antigüedad del lugar. Como puedes notar, Seattleon se asusta cuando apunta hacia los asientos, pero realmente no sabemos qué es lo que ve, qué lo hace perder la calma. No, hasta que subiendo el brillo del video un poco más, entendemos por qué Seattleon gritó con desenfreno. Una vez más, los muchachos se quedaron sin luz, y en plena oscuridad, algo se escucha y los asusta mucho. Quiero que prestes mucha atención, porque es difícil de percibir. Si aún no escuchaste nada, te mostraré el clip con el volumen aumentado. Lo que se escucha es la voz de una mujer cantando, una tonada que alude a hacer ópera. Después de que recuperan la luz, no resisten más y se retiran del lugar, dejándonos saber que no estaban solos, y que no era una, sino muchas las entidades que se encontraban con ellos. ¿Qué provoca que un lugar concentre tal energía? Porque definitivamente podemos ver que se estaba detonando un espectáculo en el que ellos eran parte de la obra. ¿Tú qué piensas? ¿Te atreverías a entrar a este lugar? Déjamelo saber en la caja de comentarios. ¡Ey! ¿Qué onda? Solo queríamos hacerles saber que estamos haciendo stream en Twitch. La transmisión anterior hubo unos cuantos que venían de YouTube y nos pidieron saludos, así que aquí van. Entonces queremos enviar un saludo especial para Dukier-012E, Luis010200, Eduardo250641, AlexLukini32 y AngieRamos. ¡Muchas gracias por apoyarnos! Y no olviden darse una vuelta por allá por Twitch. Hey, yo soy Blair. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Sería genial que nos recomendaras y compartieras este video. Por favor, sígueme en nuestras redes sociales donde estamos hablando de cosas interesantes y puedes darnos ideas para un próximo video. Buenas noches.